Música Veníamos planteando la necesidad de unas, yo digo restricciones estrictas, pese a que las restricciones estrictas pareciera que no son tan estrictas. Si uno ve, por ejemplo, hoy lo que está pasando en Buenos Aires, la cantidad de gente que se moviliza, realmente no veo algo estricto, algo, yo digo, cerrado, nada más que para lo que uno llamaría personal de salud y personal de seguridad, que sería lo más lógico para hacer un cierre efectivo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros lo veníamos planteando porque la situación venía siendo grave. Y fíjese que con estas restricciones y todo, y con estos feriados que se otorgaron para poder ver si se podía reducir la cantidad de contagiados que tenía la República Argentina, bueno, pareciera que no es mucho la reducción que pudo haber, porque a ver, ayer con feriado y todo se registraron 24.601 casos en el país y hubo 579 muertes, es decir, prácticamente no hubo variable de lo que se está planteando. Algunos dicen que no, que recién esto se va a anotar en el transcurso de los nueve días, es decir, que una vez que pasen los nueve días que dio el Gobierno Nacional como restricción, recién ahí se va a anotar. Yo no sé, la verdad que yo hoy a la mañana prendí el televisor y vi muchísima cantidad de gente movilizándose tanto en la capital autónoma de Buenos Aires como en la provincia y mucha movilización de provincia a capital, que eso me parece, me da la impresión de que no va a tener una reducción grande de cantidad de contagios ni de cantidad de muertes que puede haber ya, se llegaron prácticamente a 75.000 muertes en esta situación. Y la verdad que esto realmente preocupa. Pero fíjese que la cartera sanitaria ya indicó que hay 6.552 los internados. Siempre teníamos 5.000 y pico, 5.400, después llegamos a 5.800. Bueno, hoy hay 6.552 internados en terapia intensiva, es decir, se fueron agregando camas y se fueron ocupando camas. Lo único que plantean es que siempre el porcentaje sigue siendo más o menos en el mismo. Mire, 74 subió, 74,1 en el país y 76,2 en el área metropolitana. La verdad que a veces uno dice, a ver, esto es porque se van agregando camas, entonces pareciera como que el porcentaje de ocupación de camas se mantiene ahí entre 60 y 70, o 80, podríamos decir, porque ya en el área metropolitana estaría en el 77% casi. Pero bueno, de los 3.586.736 contagios, 3.157.660 recibieron el alta. Y 354.000 personas son todavía casos confirmados activos. Es decir, que hay todavía una cantidad de activos muy grande, que si esa cantidad de activos no cumple, a ver, con las restricciones, no se queda en su casa, seguramente sigue contagiando porque se sigue movilizando. El reporte de fallecidos fueron 340 muertos y 231 mujeres, es decir, 340 hombres y 231 mujeres. Mientras que tres personas de la provincia de Buenos Aires, una de Entre Ríos y una de Jujuy, fueron reportadas sin el dato del sexo. Pero fíjense que siempre hay más fallecimientos de hombres que de mujeres, 340 son los hombres y 231 las mujeres, prácticamente es mucho menos. Pero vamos a ir a Santa Fe porque, a ver, Santa Fe también sigue con la misma temática de no poder bajar. En el día de ayer hubo 2.197 nuevos casos y 30 muertes. El Ministerio, así lo informó el Ministerio de Salud de Santa Fe. En un feriado, en un día donde, a ver, no hubo tantos hisopados. Verdaderamente que se hisopó es porque realmente se sentía mal. Es decir, llamó para hisoparse o fue a algún lugar a hisoparse. Es decir, no hay tantos hisopados. Se registraron 2.042 nuevos casos, de los cuales 272 corresponden a la ciudad capital. Y hubo 30 fallecimientos. No se baja el número de Santa Fe. Seguimos a ver exactamente en el mismo sentido. Es decir, como va la nación, va la provincia de Santa Fe. Ahí escuché por ahí rumores que el gobernador dijo que a fin de mes se volvía a las restricciones anteriores. Yo le digo al gobernador que espere un poquito, que sea más paciente. Que vea si en estos nueve días, es decir, hasta llegar a fin de mes, realmente hay una bajante, yo digo, de cantidad de casos. Porque en realidad, uno cuando analiza y ve los números, se da cuenta que no hay margen de que se pudiera llegar a bajar en los pocos días que queda. Estamos a 26. Es decir, que faltan poquitos días para fin de mes, donde el gobernador ya dice que se va a volver a las restricciones anteriores. A ver, me parece que hay que esperar, me parece que no hay que apresurarse en dar declaraciones. Me parece que hay que decir que se puede ver a fin de mes cómo está la situación en Santa Fe, en la provincia, y de ahí en más, ver lo que puede pasar. En los días anteriores, causó una fuerte situación, un padecimiento de una chica de 22 años, que era insulina dependiente, que supuestamente, bueno, la madre dice que no consiguió este lugar, de que, bueno, la pasó muy mal. A ver, nosotros lo venimos planteando a eso hace rato, le venimos diciendo a la gente, gente joven, cuídate, cuídense, cuídense, porque, a ver, hay una realidad, el tema de las camas de terapia intensiva están totalmente ocupadas, realmente están ocupadas. Y cuando decimos hay que cuidarse un poco más y hay que seguir cuidándose, estamos planteando no sólo a las personas que no se vacunaron, sino también a las personas que se vacunaron, porque las personas que se vacunaron pueden contraer el virus, no pasarla mal, pero poder llegar a contagiar a otro. Ese es el gran problema, a otro que no está vacunado. Eso es una situación que se puede ir dando y que hay que tener cuidado, a veces hasta con los mismos familiares, porque usted se puede contagiar, no tiene síntomas, se reúne con sus familiares y a lo mejor contagia a alguien que no tiene ninguna vacuna o tiene una vacuna y a lo mejor el proceso no es el mismo como el que está pasando usted. Entonces, hay que tener cuidado también, hay que seguir cuidándose. Seguimos teniendo también buenas noticias, porque en un momento se hablaba de que iban a llegar un montón de vacunas, bueno, ya están llegando vacunas, están llegando una cantidad importante de vacunas, hay compromisos asumidos con el tema de AstraZeneca, hay compromisos que está cumpliendo el laboratorio Gamaleya con el tema de la Sputnik V, porque están llegando constantemente, llegaron hace poco, siguen llegando vacunas Sputnik V, así que bueno, hay que seguir, yo digo, cuidándonos, teniendo la conciencia de que no solamente nos cuidamos nosotros, sino que cuidamos también a los otros, a los familiares, y hay que esperar, hay que esperar porque, a ver, a lo mejor en dos meses, prácticamente puede haber una cantidad importante de vacunas, se puede vacunar mucha gente y eso daría, a lo mejor, yo digo, una mayor tranquilidad para todos. Sabemos que en la provincia de Santa Fe ya se empezó a inscribir, importante, entre 18 y 59 años, es decir, que ya se puede inscribir uno, seguramente van a atacar a los que tengan alguna conmovilidad, es decir, a diabéticos, a gente que está enferma, a hipertensos, pero bueno, ya empieza, es decir, prácticamente, una cantidad de gente importante de 18 a 59 años, que son, yo digo, a lo mejor, los que podrían estar hoy sufriendo las consecuencias de un contagio si tienen alguna enfermedad que pueda complicar la situación del coronavirus. Es decir, que medianamente me parece que se está avanzando y que lo único que tenemos que hacer, y yo digo así cuando uno lo analiza, detalladamente en algunas cosas, es seguir con los mismos procedimientos de cuidados, lo mismo, y si podemos extender un poquito más, mejor. Si voy a ver un familiar y bueno, le choco la mano, ¿vio? Ya va a estar el momento del abrazo, del beso, pero por lo menos estoy cuidando al otro y me estoy cuidando yo mismo. Es decir, esto me parece que tiene que empezar a existir, lamentablemente hasta tanto nosotros tengamos lo que uno dice una bajante importante de cantidad de contagios, y con eso va a dar una tranquilidad para, a ver, empezar a abrir algunas actividades. Pero me parece que no hay que apurarse, hay que esperar, hay que ver cómo trasciende esta segunda ola que es tan importante, que la verdad afectó más que la primera ola, sin lugar a dudas, y que la estamos sufriendo como la sufrieron también nuestros países del mundo cuando nosotros veíamos esa segunda ola en Europa, realmente era muy llamativo. Así que sigo insistiendo, parezco retritativo, llega un momento que a lo mejor usted que me está escuchando está cansado, que no se lo diga, pero le digo sinceramente, siga cuidándose por lo menos un tiempo más hasta que pueda haber mucha más gente vacunada.